Hola, Ángelo, felicitaciones y bueno, y te convertiste en el error de la jornada hoy día, con cuatro buenos goles, incluso ese golazo que le mandaste, que es suficiente de regalarle una medalla a cada país. Y bueno, le agradezco primeramente a Dios, porque las cosas me salieron buenas y tuvimos un resultado favorable para tener la medalla de bronzo. No se puede tener la de plata, pero más adelante vamos a luchar por eso. ¿Cuál crees que son las virtudes del equipo? ¿Cuál ha sido la fortaleza de este equipo para llegar hasta subir al podio? Bueno, todos mis compañeros saben cada uno lo que vale. Y bueno, por eso ahorita hemos recibido la medalla de bronzo, por eso estamos acá. Hola, felicitaciones. ¿Y a quién le dedicas esta medalla? Bueno, la medalla la dedico a mi gente de Chiclayo, porque también ellos nos apoyaron. Y para la gente de acá que nos viene a apoyar. Gracias.